Se estuvieron llevando a cabo pláticas encaminadas a los adolescentes en temas de sexualidad, embarazo no planeado y métodos anticonceptivos. El Centro de Salud de Guadalupe Victoria es el primero que cuenta con un módulo de atención al adolescente, así lo señaló el director del Centro de Salud, Yadir Juárez. Estamos arrancando con el programa del módulo de atención adolescente, en este caso somos el primer centro aquí en Victoria que va a tener ese módulo. Bueno, las pláticas las estamos integrando aquí, tanto la psicóloga como los enfermeros como los médicos, hacemos las platiquitas, vamos y las brindamos en este caso a las preparatorias y a la secundaria y tendríamos aquí un módulo fijo para estar recibiendo jóvenes y estarlos orientando sobre estos temas, así como repartirles preservativos y trípticos de información sobre estos temas. Alejandra Herrera, coordinadora de salud sexual y reproductivo de los adolescentes en la jurisdicción número uno, comenta que sí existe un problema en los embarazos no deseados en las adolescentes. Los temas son cómo prevenir el embarazo en los adolescentes, ya que sabemos que la problemática es fuerte en todo el estado. Proyecto de vida, sabemos que los jóvenes actualmente no planifican, no planifican lo que quieren realmente, no están planificando tampoco cómo manejar su sexualidad. Temas como el conocimiento de mi cuerpo, el respeto hacia mi cuerpo, prevención de violencia en el noviazgo también.